DICK IN MINECRAFT STYLE DICK IN MINECRAFT STYLE DICK IN MINECRAFT STYLE Hola chicos, aquí Rubén Rubén, Rubén, Rubén Bueno, os traigo un tutorial que bueno, hoy he tenido otro tutorial hace nada, esto aquí es que he editado porque me ha quedado apretado el regador y bueno, es el tutorial de cómo hacer es fácil, es que bueno un juego de cubos como el de hecho se va a crear un círculo, pues muy fácil y, sí, vamos a empezar con los círculos, entonces me voy a hacer con materiales visuales, por ejemplo de Arana y blanca y azul blanco y blanco y diamante y... no, no, no blanco y resto, un blanco azul y rojo no blanco y barça no blanco y blanco y blanco y blanco y es que es uno de los bloques más visuales, lo siento blanco y blanco blanco y blanco y blanco blanco y blanco y blanco bueno, esto es una cosa que tenemos aquí en este arroyo y yo con command blocks vamos por aquí y como voy a ser más cercana pues te he visto felicidades pero si iba yo pues tendrían felicidades a ver que no, que a ver si se va a ver que anda, si yo no sé a youtube si yo no sé yo ya volvemos cuando se ha alargado en fin, vamos a empezar con los círculos vale son muy simples, son vamos a verlo aquí 1,2,3,4,5 1,2 1,2 este 1,2 3,4,5 1,2 intermedio y así es muy simple y yo como recuerdo esto pues es siempre, empezamos con la base que es de 5 después continuamos haciendo la misma dirección intermedio la dirección pues contraria si estoy así, resten así y el final igual, intermedio, contrario base 1,2 es así, ¿no? 1,2,3,4 y 5 igual, intermedio, contrario base 3,4,5 igual intermedio base tenemos un círculo perfecto vale, entonces ahora vamos a aprender a hacer el cera vale que primero, reprimiendo a hacer la base vamos a quemar este árbol malo algo malo bueno medio trivial, quemando árboles ahí veis, muestra la trabeza en fin se empieza igual 1,2,3,4,5 igual 1,2,3,4,5 igual 1,2,3,7 contrario un paso 1,2,3,4,5 ahí está así, perfecto medio es muy pero que muy simple pero eso sí, si lo habéis a construir en una partida superior puedes hacer puedes hacer muchos materiales recomiendo estar de minería 3,4 horas antes pues nada cuantos stacks que tengáis acumulados y pues eso poneros 3,4,5 y ahora al contrario sería otro círculo 1,2 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 desde el año podéis conseguir menos de 4 3 os que y a ver voy a generar un tom sin en de cuartos yo lo genera como una de cuartos yo aún espero al mío el de la partida de gameplay pero vamos espero lo que tenga vamos a tener de día bueno porque porque muchas veces tienen un cuartos en la hora, en la 1.5 entonces no 1, 2, 3, 4 y 5 muy bien pues ya tenemos pues la mitad o menos esto parece lo de la película contacto con lo que hay que hacer lo que aún nos queda que se hace un amigo alrededor ¿cómo se hace? pues igual que ese así en el frontal se hace así 1, 2, 3 ahí está perfecto a ver si puedo probar perfecto a verla la la ya está no, no está si está no se me ha de irle la intro y esta aquí es que me llevo una hora a hacerla vamos a acercarnos un poquito bueno este ya lo he dicho yo ahora sigo aquí eh voy a llevar un pavantie de anillo y cunchochón voy a hacer la mitad solo ¿vale? para que no me dé tanto el brillo y esto lo voy a hacer con un apricito se hace así, ¿vale? eso para dejar claro este apricito ahora vamos a hacer dos dos dos, dos, dos dos, dos dos esto ya está un momento, vamos a cogernos lapisláceres lo que es lapisláceres lo que hay que hacer es que se la mano web así, así, así perfecto esto así, así, así así, así así, así perfecto me daño porque yo estoy aquí ahora un poquito de resto así que ya tengo todo iluminado y un poquito de lapisláceres y listo, rellenamos así perfecto ya tenemos aquí nuestra bola rara todo fea esto lo podéis rellenar también de cristal para hacer un observatorio como hacer un observatorio pues lo haré fuera de cámara ahora mismo pausa del vídeo y yo os lo enseñaré ah, pues ya lo construí en otro mundo pero yo os lo enseño ahora me voy a salir del mapa que me voy a salir del mapa bueno, aquí está montando un supercircuito que no explicará porque últimamente hay mucha gente que se está minimando mucho con el tema de los hopes y no se va y no se va por lo que no vamos a ver bueno, está aquí el camino de prueba y el ejemplo que aquí no negocio todo antes de hacerlo aquí está el de, esta es la esfera épica la verdad no sé cómo entrar vamos a entrar por aquí vamos a ver con el comand y un faro mágico eeeh ¿qué voy a hacer con un faro mágico? aaaah, llega para que quede así que lo tenía antes que no me gustaba ahí está y queda pues perfecto entonces claro, es eliminarlo todo le llenar el dominario pero ya el gota ahí que sí perfecto mira, este pico me gustaría hacer el nivel de partida de gameplay porque pica súper rápido si ahora me pongo pues hombre, porque tengo el tipo de sabor todo piso dos hay que saber con el mar con el mar en fin, vamos a ver si aquí hay algo de metal no, no hay nada de metal por lo menos funciona y bueno pues se podría quedar algo así os voy a dejar un poquito para que comparéis vuestra historia con esta esto si queréis lo podéis hacer todo así todo ya para abajo y así os quedaría un observatorio genial por lo menos por lo menos por lo menos hasta que haya acabado el observatorio me ha quedado genial la verdad solo falta que se cierre y se abra con las cadenas que no se preocupe la haga por los que cierre es imposible y bueno aunque haya visto se pasa en el observatorio decirlo porque está plagadito y bueno ya no faltaría el telescopio por aquí que ya no se lo voy a hacer porque yo creo que ha sido que la señal es que el telescopio ya parece rollo está sufriendo un pedale carabillo en fin es la señal de la muerte ahí chan, 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 chan chan, chan chan no sé ni nada no sé ni nada que estar de guardia estar protegiendo a este super iron golem que me ha costado muchísimo es carísimo estar un golem o sea le voy a dejarlo a ver a ver si estoy mirando un golem que te digo como la vez a un melón le diría gracias que se me crea algo así pues déjelo allá, ¿no? que me cambia papel pues... pues antes me cambiaba vale en fin este ha sido el tutorial y me ha quedado genial la historia de esta pero sé que me iba a quedar peor pero bueno esto ya lo habéis ya os ha gustado y os ha servido sobre todo para las secciones redes sociales etc 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 y bueno comentar inscribiros si tienes twitter sígueme hasta otra